Te prometimos que te he de olvidar ¿Cuánto has querido? Yo te supe dar ¿Cuánto has querido? Así me dejabas Sabiendo que mañana irás con otro a la lucha Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a ti a quien quieres No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor ¿Cuánto has querido? ¿Cuánto has querido? Yo te supe dar ¿Cuánto has querido? Así me dejabas Sabiendo que mañana irás con otro a la lucha Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí a quien quieres No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Sí, el amor Sí, el amor Sí, el amor No podrás ser feliz con ningún otro No podrás ser feliz con ningún otro No podrás ser feliz con ningún otro ¿ still? ELAR